Bueno, buenas tardes. Bueno, mejor hablar de cáncer o por qué tenemos que educar a los adolescentes sobre el cáncer. Yo soy bióloga, investigadora de CONICET, trabajo en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, que es un hospital público para pacientes oncológicos. Y allí, junto a mi grupo de investigación, trabajamos todos los días para tratar de entender cuáles son los mecanismos que gobiernan la progresión tumoral y la resistencia a las terapias. Yo hace 8 años que estoy en el Roffo. Antes había trabajado siempre en institutos de investigación, que son lugares donde solamente hay científicos. Y a pesar de que todos los días manipulamos células tumorales o humanas o de ratón, estamos bastante alejados de lo que es la realidad de los pacientes y de la cliente. Así que para mí entrar al Roffo fue una experiencia nueva, porque todos los días cuando llego a mi lugar de trabajo, bueno, al ir por los pasillos hacia el laboratorio me puso con los pacientes. Y por otra parte, mucha gente me empezó a contactar para pedirme ayuda para poder acceder a los servicios del hospital. Algunas de estas personas eran amigos míos, conocidos, otros eran conocidos de conocidos. Y al recibirlos y acompañarlos a los consultorios, bueno, uno termina teniendo conversaciones bastante personales, tal vez con gente que conoció hace 5 o 10 minutos. Y de estas conversaciones empecé a darme cuenta de lo poco que entendemos como sociedad, algunos aspectos fundamentales del cáncer. El primer punto es que la detección temprana es la mejor cura para el cáncer. Y el segundo punto es que la mayor parte de los casos de cáncer no se dan por cuestiones hereditarias. Solamente el 5% de los casos de cáncer se dan por factores estrictamente hereditarios. Por ejemplo, estas familias donde uno ve que la abuela, la tía abuela, la hija, la nieta, las sobrinas, todas tienen cáncer de mama, en muchos casos se da porque tienen mutaciones en genes específicos que dan una alta susceptibilidad a tener cáncer. Pero este es el menor porcentaje de los casos. En el 95% de los casos, a pesar de que hay un componente genético, se requiere de otros factores que promuevan el desarrollo tumoral. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, esos factores están íntimamente relacionados con nuestros hábitos. Y estos son la dieta, el tabaco, las infecciones, como el HPV, las radiaciones, el alcohol, la polución, etc. Solamente para darles un ejemplo, el 15% de los casos de cáncer de pulmón se dan en gente que nunca fumó. O sea que podríamos pensar que el 85% restante podría ser prevenible. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que nuestro estilo de vida nos está llevando a ser cada día más sedentarios y a estar peor alimentados. Y de alguna manera estamos evolucionando hacia esto, aunque parezca irónico. Y uno podría imaginarse de acá a 20 años, en una consulta con el médico, en vez de preguntarnos si tenemos una historia familiar de cáncer, nos pregunten si tenemos una historia familiar de deporte o de buena alimentación. El tema es cómo estamos los argentinos con respecto a todos estos factores que afectan nuestra probabilidad de tener cáncer. Bueno, el 54% somos sedentarios, el 53% estamos excedidos de peso, de estos, el 18% somos obesos, 95% comemos mal, es decir, no comemos diariamente las raciones sugeridas de frutas y verduras, el 27% fumamos y el 9%, estos mayores de 19 años, abusamos del alcohol. Y nuestros adolescentes, el 20% tiene sobrepeso, de estos, el 5% están obesos, y lo más preocupante de todo es que el 46%, estos son mayores de 12 años, admite haber consumido en el último mes alcohol y de estos, el 60% en las últimas dos semanas, en una ocasión tomó más de 5 tracos. La realidad es que, ante estos números, uno como investigador, que se pasa los días en el laboratorio quemándose las pestañas para tratar de entender cómo es que funciona el cáncer y encontrar una cura, a pesar de que sabemos hoy que el cáncer no es una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades, uno se da cuenta de que este tema también lo tenemos que abordar desde otro lado. Así que a mí se me ocurrió armar un programa de educación sobre cáncer para adolescentes, para chicos de escuelas secundarias, y para eso formamos un grupo multidisciplinario que está conformado por licenciadas en letras, productores de cine, una profesora de biología, un diseñador gráfico, y yo que soy investigadora, y con el apoyo de educar estamos armando un entorno de aprendizaje digital que se llama Mejor Hablar de Cáncer, y en el mismo, para el mismo, estamos elaborando, por un lado, animaciones tridimensionales para que los chicos vean cómo funcionan las cosas en el cuerpo y cómo se desarrollan los tumores, entrevistas con expertos, infografías, también les vamos a explicar exactamente cuáles son los cánceres que se dan con mayor frecuencia en nuestro país y cuáles son sus características, y apuntamos a dos cosas en particular. Una es que los chicos en el secundario saben un montón de biología celular y pueden entender perfectamente cómo se desarrolla un tumor, cómo se forma una metástasis, y a qué apuntan las terapias. Entonces les queremos enseñar eso para que lo entiendan. Y por otra parte, vamos a hacer un énfasis muy grande en el tema de prevención. Ellos tienen que entender que sus hábitos hoy tienen un impacto sobre su salud con Madud. La idea es que esto también vaya a las casas, que dialoguemos un poco más sobre cáncer, y que deje de ser esa rara enfermera. Así que, bueno, como mensaje, me gustaría dejarles que la detección temprana es la mejor cura para el cáncer, pero la prevención es mejor que cualquier cura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!